Entonces Tenemos todo esto Que son los que dice Steam Que nunca probé Ese Kart Racing Pro ¿Qué tal será? Ni idea Esa cuestión creo que la conozco Me suena mucho Ese de fútbol Quiero probar el de arriba El Takataka Takataka Futbolín, Evolution Futbolín, Evolution Al lado izquierdo Pumba El otro día estuve a punto de comprarlo Porque vi que lo tenía instalado Y te dije que lo probara Y para ver qué onda Porque me dijiste que no lo quería jugar Vamos a ver Vamos a hacer Lo que nunca Dejé de hacer Ok Google Ok Google Alarma en 15 minutos Aquí anda chistosito mi Google No me pesca a mí Pero te pesca a ti Ya Entonces Oh mira Tengo un filtro de México Está todo naranjo Amarillo ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó? Se cerró Ah, se funciona así de bien Lo compro el tiro Ahí está Futbolín Revolution Me encantaría saber Se te cerró de nuevo ¿Quién hizo esto? ¿Microsoft? Se te volvió a cerrar Sí Segunda Si la interlace de nuevo Si no creo que pesa Más de 2 GB A ver Venga pa' acá ¿Dónde está El futbolín De los cojones Está al lado De la carpeta Ah no Pues ya no están ahí Si me dijiste Que esa carpeta Es dinámica Ah Está el Instalado locamente Ahí está Al lado Del de Forest Ok Entonces Clic derecho Para vos Administrar Se instalar Seguro Esto cuenta En tus 15 minutos Y ahora Cargamos pistola Porque ya no está Él nos instalado Puta que me parió Estaría bueno Estar ahí arriba Para que escriba Este puto ¿Qué onda? Estoy en una tormenta de arena En el Forza Ah Sin categorías F De futbolín Qué vergas ¿Por qué no me deja escribir Este desgraciado Mala clase? A ver Ahí está Dice que lo jugué Un minuto ¿Tú le crees? Desconfío Porque Porque desconfío Porque soy un tipo Muy desconfiante Dice Dice que se está instalando ¿Cuánto pesa? Dice que pesa 400 megas A ese no le creo A la otra Le tenés que ver La cosita de abajo Y dice Y dice que Something went wrong Cuando le fui a dar La página del Del producto ¿O sea O sea ya no lo venden? ¿O estará caído Steam? Voy a revisar De las ideas Steam Ya 2,3 gigas Peso No No Porque esa es la suma Entre este Y este otro Que está acá abajo No Por ahí dice Por ahí dice Por abajo del Cosito Por abajo del Quedan Dice lo que queda Después de que se instala Está caído Steam La tienda Ahí volvió Creo A ver Lista de deseado No No ha vuelto Está caído Interesante momento Para ponerse A probar En juegas Ya Pero con unos 20 minutos Va a estar listo 15 minutos Quizás Que más Tenemos acá Que no me quiero ir Porque después Lo voy a perder De nuevo Vamos a estar Hasta el día Quería ir a la página De la tienda Para saber Que Como es el juego Reseñas O alguna cosa Algo Reseñas tuyas Sin abrir el juego El juego no abre Si ya lo tenía instalado Quiere decir Que No sabes Igual Como que no dice mucho Quizás lo instalaste Y no lo jugaste No es Como tantos Otros juegos Que tengo En mi Oye Tú el aceto Lo tenías En un disco Separado Si Yo estoy pensando En hacer lo mismo Es una idea A ver Vamos con el modo Oculus Una vez más Cargando Futbolín Futbolín Revolution Tabletennis Punto com Y a la verga Ahora vamos a intentar Con El modo Steam Tal vez El modo Steam Está más pulido Me voy a abrir El Steam VR Si lo sé Ahí estamos Ahí estamos En Steam VR Ahí está El logo De Futbolín Revolution ¡Epa! Ahí entró Ok Punto número uno No funciona con Oculus Oculus Está cagado Vamos a volver al juego Vamos a intentar ¿Qué hacemos? Single player Multiplayer Vamos a probar Multiplayer Para ver si hay Gente jugando Esto Vamos a jugar Como un guest No más No pienso Andar creando Usuarios Y contra claves Ok Ahí tenés una Mira Puedo caminar Tiene snapshot Tiene snapshot ¿Tú lo ves en primera persona O ves la mesa Así como girando? Yo lo veo en primera Personation Ya En tu pantalla Se ve como Como panorámico Así como Vamos a ver eso Como si fuera Un programa De arriba Yo soy esa cosa Que está ahí Mira ahí Cambio la tele La cosa loca No Yo estoy Yo lo veo en primera persona De hecho la cámara Está ahí arriba Yo estoy acá Dice Press el Doomsstick To lock up Player's movement Si aprieto El Este Mentira ¿De qué mano? Uh Ahí está Apreto el joystick De esta mano Mano izquierda Y se queda quieto Y no me muevo más Y ahí empiezo Uh Uh La física no está mal Te diré Para, para, para Vamos de nuevo Por acá Acá tengo opciones Eso no me interesa Eso no me interesa Puedo buscar Jugadores Join Game options Resume Voice No hay mucha Mucha opción Te diré Tenemos Puta Es que lo que yo estoy viendo No es lo mismo Que se ve en la En la tele ¿Cierto? A menos que Pum 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 A menos que Traigas a tu Amiguito Oculus Mirror Si vamos Para allá O O O Luz Mi Mi Roar Location No Esto es una estupidez Lo que estoy haciendo Vamos a A estos lados Vamos a Buscar Esto Y por acá Este ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar este Pequeñín Así Para que Lo mío se vea En un cortete Y volvemos A ver voy a ponerlo en pantalla completa Así Entonces ahí en la esquina de arriba Se ve Mi 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 Visión Uy yo tengo esta cafetera Exactamente igual Pero es un poco más chica No lo puedo borrar Esto no lo puedo borrar Parece que no se puede interactuar Con absolutamente nada Ah Bueno Me imagino que ahí van apareciendo las Bueno Eso puede ir para allá No No El escenario está bastante De mentira Ah Mirad Tienen músicas Mi Marquero Están Sin Copyright La tele Esta no hace nada Y ya Y se terminó No hay más Resume game Create Y no hay Absolutamente nadie Ahí Entonces vamos a ir para atrás Y vamos a ponerle Single player Vamos a hacer Tres partidas Una en fácil Una en medio Una en difícil Y ya Entonces Yo necesito estar más o menos acá Ajá Acá Entonces me llegó hasta acá Hasta acá Bien Ok Quieto No Un poco más para atrás Acá Quieto Ahí Quédate ahí Quédate ahí No Quieto Sí Bueno Concha Mi hermana Pero qué es Una pelotita de ping pong Boludo ¿Viste cómo salió? A la concha Podría llegar a ser entretenido Pero la puta No tenía ni idea Lo que Esas cosas raras De levitar así No me No 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 lo veo No lo veo No lo veo Vení acá Vení Vení Dale Puto Uh Casi Me marean La cámara De la pantalla Creo que Está como Quisieron innovar En algo Que no Te da falta Eso Eso está mal Las pelotas estas No saltan así Y esto No se tiene que mover tanto Mira Tiene que quedarse como Pum Así Para abajo Y eso Para traña No está Ni cerca De pegarle Dale boludo Hace algo No mira Si puedo Está bueno Por fin Moludo No ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Partió Partió de ahí Y pum Me mandó un gol De una Concha Mi hermana Que tenía fuerza El Dani Vení para acá No Las patrañas ¿Viste eso? Tienes que Moverlo Ni lo moví Y salió Hecho un pedo Para allá Dale boludo No estoy ni moviendo Esta cosa Creo que jugando Contra otro ser humano Podría llegar a ser Bastante más entretenido So You are lucky You scored ¿Eso no fue gol? Eso sí fue gol ¿No? ¿Qué no? ¿Si entró? Pero Si yo la veo De ahí No Si la tiró El otro Con la mano Ah No veo La pelotita Boludo Ya Yo te ayudo Tranquilo ¿Ahí se puede hacer eso? Sí Seguramente No No desde acá Dale boludo ¿Y desde el menú de pausa? O sea Desde el menú principal No sé a ver Dale Muevelo para atrás Muevelo para atrás Sí Pará boludo Mira eso Quitos 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 Jajajaja Había soltado el control Dale boludo ¿De qué es? De goma espuma Esa cosa ¿Cuál es la de Blumen ahí? Sí La cagó Para el otro lado Boludo Estamos jugando con uno de ping pong parece Yo hace rato que quería un juego de estos Y de hecho por eso Dejé en la lista este Pero Quizás puede haber alguno mejor Desconfío ¿Sabes por qué? Porque no es un juego que existe en Estados Unidos Entonces no lo van a hacer nunca Lo mejor que vamos a tener Es algo hecho en Sudamérica Y este Gil lo hizo No creo que nadie más Gaste plata En hacer esto Porque aparte Es para un público menor Porque el público Tiene que ser Un sudamericano que tenga VR A ver voy a buscar Ya estás Ya estás acotando mucho más Juegos similares Me cago en Dios Mira 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 ¿Lo ves? Puta madre Ni así puedo Me cago Productos similares Air Racing Así vos se parecen mucho No la puedes dominar Eso de Pegarla así como de costadito Y manejarla entre Tus dos cosas ¿Cómo se llama el futbolín en inglés? Es que no se llama en inglés No lo tienen No lo tienen No le gusta No les interesa Es Es Fútbol del que ellos no usan Ellos usan fútbol americano ¿Por qué van a tener esto? Tacataca en inglés Ahí está Ahí tenés Gane Ah el fútbol Back to the menu El fútbol Y ahora me acordé Porque en un juego Te hacen jugar El tacataca Ya tengo un win Que es Nada Vamos a intentar Solo porque Ya estoy acá BR Eso fue fácil Eso no Se ve bien piñufla El juego Pero creo que está mejor Que el otro Que el que estáis jugando Pero gráficamente Se ve medio piñufla Ah pero cuesta 7 lucas No le si Esta es la panacea Tampoco Te voy a mostrar El ¿Qué le pasa a este Que no se mueve? Te lo mando por disco Que todavía no empezó Esto no empezó todavía Stargame Ya te lo voy a mostrar por Mándame el link Porque no estoy viendo nada Pero por donde te lo mando Que se yo Me quiere Discord Whatsapp Ya Discord Putas madres Sale Sale ¿Y te ha entretenido el juego? No Y las físicas Son extrañas En la parte Que interesa Que se mueva bien Que es donde Cuando lo agarras así Y se lo pasas Desde un muñeco Al otro De los tuyos Eso no se puede hacer Ah dice Para los lados Claro Cuando lo piso ahí Con este Y se la paso Al de al lado Talguto Mira esa Estupidez Pero me cago ¿Qué es esa cuestión Azul? ¿Cachaste eso? Le pegué Y estaba La tenía en el pie El azul Ah Es como si estuviera Jugando con un robot Si Pero viste Yo no la estaba tocando Ni de lejos Mira Va a caer ahí en el medio Mira ¿A dónde la viste? ¿Cachaste? Ni se me lo metes Por puto Mi turno Igual sería re Acá tener Como un robot Que juegue Taka Taka Más fuerte Taka Taka Todo el día Solo si te gusta Taka Taka En lo personal No es de mi Pasatiempo Favorito Mirá esa Rodina 10 ¿De dónde Saliste? Uh, pará Yo no puse Que estaba jugando A esto, ¿cierto? No Yo puse corn Esto no es corn ¿Estás stremeando? Sí Ya te voy a ir A dar una visita Espérate Espérate Vení 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 Quédate acá Que voy a poner Que esto viene Futbolín Se llama De un teclado Pero ponle Que estés jugando Juegos de VR Nomás Si después te de salir Futbolín Revolution Ahí está Existe Muy bien Vamos a Futbolín Revolution ¿Qué pasó? Ahí está Ok Entonces Me toca Vamos Ay puta no No pude Pero salí de ahí Para adelante Pegale Papurri No No Que voy al medio Timing Le pregunté A mi mamá ¿Me hablaste? Me había muteado El micrófono Y tú dijiste No No Ahí sí No Ok Mi turno Dame Ahí va Otra vez Fallé ¿Y? Jojojo Ya entendí Algo No Yo Happy Bad VR Quieto Se le metió Solo El idiota Oh Un desarrollador A ver Un juego Tres En uno De juegos De mesa Ya Tiene Pimpón Oh Tiene Taka Taka Ah Pero se ve Muy Rekrom Taka Taka Se ve Muy Rekrom No me Afecta Si se mueve Bien Si las físicas Acompañan Las físicas Son Son Arcade No son Como Intentar Ser un juego Realista Como este Pero al menos Funciona bien Sí Pero mira eso Mira eso Esos dos Se están moviendo Solos ¿Lo ves? ¿Los de la izquierda? Sí Ah El alquero Está de acá Flaco Se está Sacá la pelota Esa de ahí Yo no puedo ir ¿Y lo cuenta? Sí ¿Cómo va? Sí Igual es que Estar muy aburrido Era buena Igual yo creo que Lo entretenido De este juego Es cuando algo Sale parecido A lo real Cuando te sale Una buena maniobra Como una cosa así Esa lleva No se puede soplar Acá Pero me cago Pero me cago en Dios Viste como hizo Alguien se metió Oye ¿Cómo ¿Cómo vas moviendo Las cositas? Me cago ¿Y giras la muñeca O tiene Giro la muñeca ¿Estás jugando Taka-taka? Esa es la Parte positiva La única parte realista ¡Ah! ¡Sácame! ¡No! ¡Pero boludo! ¿Sabí? La pelota No es tan liviana Como en el juego Tuyo ¡Yes! Gané Pero se siente Muy regro En el juego Sí Estoy probando Un juego De taka-taka Como la pelotita Tiene como un ¡Ah! Otra vez Como un humito Voy a tener que ayudarlo Como un rayito Eso ¡Ah! Voy a hacer pase Ya Creo que esto Está mejor Que lo Si voy a hacer pase Ya Creo que Solo me queda Me queda Probar el Difícil Agarrar la pelota Con la mano Y Le gol de nuevo Pero Soy tan malo Que ni para eso ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Movete! ¡Movete! ¡Pégale para atrás, boludo! ¡Puta! Me cago un dios ¿Dónde estás? ¡No, guacho! ¡Arquero, hace algo! ¡Mira ese! ¡Mira ese pase! ¡Mira ese pase todo loco! ¡Cárate! Yo no sé ¿Cómo Estará haciendo este hueón? Quizás se giran con el joystick ¡No! ¡Para el otro lado, boludo! ¡Pero me cago! ¡No! 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 El spinner ¡Movete! ¡Movete! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Se llega! ¡Mando Forza! ¡Oh! ¡Este gol estuvo bien! ¡Este gol fue real! ¿Qué cosa? ¿De cuándo Forza? Yo no ¿Cómo aparece un icono de Forza? ¡Ah! ¡Lo tengo abierto! ¡Sí! ¡Sabíamos! ¡No me viste preguntando los juegos! ¡Ahora sí está jugando! ¿De cuál es el volante? ¡Pero me cago en dios! ¡Viste lo que hizo! ¡Ya! ¡Mi turno! ¡No! ¡No me viste eso! ¡Me cago! ¡Me lo metí solo! ¡Ah Rita! El efecto de sonido del juego es como... ¡Wow! Cuando... Cuando mete un gol ¡No lo veo! ¡Wow! ¡Amazing! Ya te voy a mostrar este también Se llama... No sé cómo se llama Espera Verretable Tenis Sports A ver si también te lo voy a mandar A ver si lo... ¿Cómo lo encontré ahí? Sí No lo voy a comprar ni cagando Dale Mira lo que hace Mira lo que hace ¿Viste la patraña esa? Justo la está ahí ¡Y a vos quién te movió! Mira ¿Se mueven solo estos giles? A ver Te ayudo Puto ¿Vos los haces así? Tiene que venir para este lado No tiene que quedarse allá ¿Y ese pase por arriba? ¿Qué saben? ¡Uhú! ¿Dónde quiere que le pegue para ir en diagonal a este idiota? No No Es Es Frustrante Cagar Mira lo que hace ahora Correte Correte ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Papi! ¡Ese fue! ¡Ese estuvo bien! ¿Por qué se pueden añadir a la lista de deseados los juegos gratis? ¿Por si no tenés espacio en el disco? ¿Para que te avise cuando pase de oferta de gratuito a Free2Play? ¿Cuando le pongan precio? ¡Pégale para atrás! ¡Pégale para atrás! ¡Pégale para atrás! Hacete un gol, boludo Hacete algo ¡Uy, boludo! ¿Qué te gustó eso? ¿Y esto? ¡Uh! Mucho más Como el otro ¿Estoy abierto? ¿Cómo fue que dijo? Lo tengo abierto Oye, Daniel Ese juego de karting que era para VR Que dejamos en la lista de deseados No salió nunca Hace un año que lo dejamos en la lista Ni me acuerdo cómo se llamaba El karting for fun No es ese que estaba en mi biblioteca No, ese karting pro no sé qué diablos No, este todavía no sale Dice Q3 2022 No, todavía puede salir Creo Asomá esa pelota para acá de una vez Que le quiero pegar así Diagonal Así Móvete, móvete ¿Lo puedo agarrar? No Pero móvete de una vez Pégale ahí Y lograste los dos anteriores Tomá ¿Viste ese golazo? Así se gana mierda Ya Eso Eso fue la prueba del día de hoy Vamos a ir probando un jueguito de mierda cada día Hasta que se me terminen los jueguitos de mierda ¿Cuántos me quedan? Ah, pero Pará Detalles Cosas a favor, cosas en contra Funciona Por Steam No funciona por Oculus Directo Tampoco es como que tenga mucho requisito gráfico Entonces No No jode tanto Si fuese un juego que requiere mucho gráfico O si tu equipo es Está al límite para levantar este juego Ahí te vas a complicar la vida Aunque si tenés VR Yo creo que te corres el sobrado esto Sí, yo creo Yo creo Pero bueno Te obliga a usar Steam VR A mí no me gusta Ahí te la dejo Después No hay gente Negativo Positivo Se puede jugar solo Negativo No está muy pulido la parte física La parte Sí, la física La mecánica La mecánica sí La física no El tema de Lo agarras con el grip Y le das vueltita Eso está piola Funciona Si se lo vas a mostrar a alguien Te pones a cámara de arriba Que es una porquería Desde acá Desde adentro del Oculus Se ve normal Se ve como tiene que ser No sé para qué hicieron eso En todo caso Y no hay muchas opciones No se puede quitar el SnapTorn Solo funciona Si tenés un amigo Y si a los dos le gusta Es tu que El El Takataka Si no No se recomienda No se recomienda